En Guernica, el PNV ha recordado el aniversario de la toma de posición del Endacari Aguirre. El candidato Íñigo Urcullu, en presencia de la hija y de las viudas de los dos hijos de Aguirre, ha subrayado su legado de compromiso, unidad y acuerdo. Un legado, dice Urcullu, que se propone seguir para consolidar una paz duradera. Para que jamás veamos repetida la sinrazón del enfrentamiento entre vascos. Acuerdo para la reconciliación, para la convivencia. Esta es la herencia que todos queremos legar a las nuevas generaciones, para que nadie les robe su dignidad y la plenitud de sus derechos humanos. Previamente Urcullu ha asistido a la apertura del kilómetro Akenandoain, donde ha resaltado la labor de las icastolas en lo que hoy es el euskera. El PNV plantea hacer atractivo el uso de esta lengua. El euskera lo que no necesita es salvadores, entre comillas. Necesita que sea un idioma atractivo, necesita que su uso lo hagamos atractivo y ese es el compromiso en el planteamiento de convivencia lingüística que hace el Partido Nacionalista Vasco. Euskadi ha cambiado de arriba a abajo en los últimos cuatro años. El candidato socialista, Pachi López, se felicita en San Sebastián porque su gobierno ha hecho posible que se hayan recuperado espacios públicos que han estado secuestrados por el terrorismo. Este bulevar que ha visto arder coches, autobuses, que ha visto pasear con ostentación la arrogancia del totalitario, años y años cambiando de calle, evitando zonas prohibidas. Bueno, este bulevar y San Sebastián y Euskadi es hoy el espacio de la libertad porque hemos derrotado al terrorismo. Después de 30 años de enfrentamiento, la sociedad vasca vive en paz y en libertad, algo a lo que no está dispuesto a renunciar a la incoloma de las juventudes socialistas. Porque tengo y tenemos la intención, la firme intención de seguir disfrutando de esa libertad que tanto nos ha costado conseguir sin imposición alguna. Que se enteren hoy aquí en las calles de Donostia los totalitarios de la violencia del ayer, que no les vamos a permitir los socialistas ser los totalitarios del idioma hoy. No se lo vamos a permitir. Antonio Basagoiti ha vuelto a expresar su satisfacción por poder celebrar actos de campaña en las calles, más aún en Bilbao, su ciudad. Este acto es el triunfo de muchos compañeros nuestros que lucharon por esto y hoy estamos en la calle y hoy decimos lo que pensamos a pesar de que a ellos les quitaron hasta la vida. El candidato al Enacarí ha advertido de los deseos de independencia del PNV de Íñigo Urcullu. El PNV es hoy cara de Urcullu, pero alma de Ibarreche porque volvemos al proyecto de la independencia que solo proyecta desconfianza de lo vasco. Una independencia que no desean comerciantes y empresarios, ha dicho Basagoiti, pues no quieren nuevas fronteras y aranceles. La candidata al Endacarí por EH Bildu, Laura Mintegui, ha asistido al kilómetro AC de Andoain, donde ha asegurado que la prioridad de la coalición es garantizar el conocimiento de la euskera. La prioridad de Euskal Herria Bildu es asegurar que todos los alumnos de la comunidad vasca tengan conocimiento de la lengua y marginar aquellos modelos lingüísticos que sean discriminatorios respecto a la lengua. Además de enseñar el euskera, fomentarán su uso. Queremos asegurar el uso de la lengua, no solo su conocimiento, y que se respetan los derechos lingüísticos. Escarbatúa ha participado en la fiesta de las cicastolas de Guipúzcoa, el kilómetro AC. Defiende el euskera como un instrumento de comunicación y socialización. No basta con saberlo, hay que utilizarlo día a día. Es nuestra lengua y nuestro patrimonio cultural. Por eso hay que blindarlo contra la politización y la amenaza de las lenguas más fuertes. Para ello es necesaria una industria cultural y de ocio en euskera. UPID ha llevado hasta el Arenal de Bilbao sus mensajes. La portavoz de esta formación, Rosa Diez, ha señalado que para salir de la crisis hay que aportar soluciones y enfrentarse a los problemas. De esta crisis, de esta triple crisis, que es una crisis de valores, una crisis política, una crisis económica y una crisis social, podemos salir. Escaños en blanco busca ser la alternativa para aquellos que no se identifican con ningún partido y quieren votar en blanco. Nos comprometemos a dejar el escaño vacío y así trasladar nuestro descontento o nuestra falta de identificación con las opciones políticas que hay ahora mismo. Buscan cambiar la ley electoral para que el voto en blanco compute y quede representado mediante escaños vacíos.